Hey, hey, gitana Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión Anda, dime lo que sientes, quítate el dolor Y deja de sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde suele ser Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy Soy tu gitana, tu peregrino La única llana de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu labio Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte Y aunque me slaguen el corazón Nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Esta guerra la ha ganado nuestro amor Yo nací para tus ojos, para nadie más Siempre voy a lo que sea Siempre voy a estar en tu camino Una alma de mí, una corazón de tempestad Que me acordó de mí Oh no, 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 no Aquí te llevaré hasta donde quiero Sin amor y sin fronteras, hasta donde sabes tú Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga Porque yo sé a dónde voy La única llave de tu destino, de quien te cuida más y a su vida soy Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque duela lo que duela, la guerra le ha ganado nuestro amor Y aunque no cueste la vida, esta guerra le ha ganado Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Y aunque no cueste la vida, esta guerra le ha ganado nuestro amor Y aunque no cueste la vida, esta guerra le ha ganado nuestro amor